Espero donde tú y yo sabemos que no habrán testigos En donde no tengamos que decir que somos solo amigos Entiendo que lo hayas escogido y no tenías camino Pero él no puede darte esta pasión que encuentras tú conmigo Suelta Escuchas El espectáculo musical más buscado En toda Venezuela Bienvenidos sean todos ustedes Les habla Néstor Chí En el CDL20126 Tengo un inmenso placer de presentarles Anony El Hacker Música Música Sé que todo como empieza se termina Nada puede ser eterno Todo tiene su momento Pero en sí cuando se siente algo importante Música Yo te busco entre la gente inútilmente Todo lo que pude darte será poco Música Por este amor que todavía está vivo Música Sé que nada es dura ver con esta vida Música Por este amor que todavía está vivo Música Música Si la vida a veces está lo que tú esperas Música Y dejamos que se nos escape de las manos Música Este amor que en realidad vale la pena Música Sálvalo que aún ahora estás a tiempo Música Por este amor que todavía está vivo Música Aún vivo Música Aún vivo Música Aún vivo Música Aún vivo Música Se ha dejado una amenaza En sesión DJ Junior La excelencia En mezclas DJ Anderson Palabras simples y comunes Yo te extraño Igualable En la vida terrenal Mi vida Eres tú Música Y que tan simplicidad sería Yo te amo Música Y en un trozo de poesía Tú serás mi luz Muy bien El espacio donde me alimento De tu piel Que es bondad La fuerza que me mueve Dentro para Recomenzar Recomenzar Y en tu cuerpo Encontrar La paz Música Si la vida me permite En un instante Que me quede de ti Para amar después Y amarte Vida No tengas miedo Ni dudas Música Que tú serás Mi mujer Música Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Star Music Memes Memes Tu página Mi pequeña Autopista desierta Por la costa dormida El motor de mi mente Funciona deprisa Música Cigarrillo tras otro Y una radio que charla Mientras voy conduciendo Camino del alba Sin ti Sin mi La vida estorba Contempla El mundo Y se descubre Sola Está desnuda Siempre corriendo Tras de una sombra Música Vives dentro de mi Subes con la marea Y me dejas manchado De sal y de brea Eres todo el misterio Toda la fantasía Y el temor a que pueda Perderte algún día Por ti Por mí El tiempo Vuela Más sin embargo Sigue en la carretera Voy repitiendo Voy confesando Te quiero Gozando Gozando John David El jefe Toma el teléfono y llama Si un día de estos te da por volver Yo acudiré como siempre al lugar que prefieras Tal vez un cuarto de hotel Con vista al pasado Para que tu piel Vuelva a sentir el calor que guardé con los años Toma el teléfono y llama Si un día la lluvia te habla de mí Esos momentos intensos de amor desatados Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama Y deja tu lado Y haremos el amor Sin condiciones Haremos el amor A media luz Haremos el amor A manos llenas Un solo corazón Se oirá latir Haremos el amor Enamorados Haremos el amor En el amor De azul Haremos el amor Apasionados Como solo tú y yo Sabemos Hacer el amor Si fui yo Si fui yo Que no pudo acercarse Y decirte a los ojos Que vive por ti Quizás debo a pedirte perdón Quizás solo te hice un favor Si fui yo Si fui yo Aprendí a querer con orgullo Por no decidirte perdón Por sorpresa Y tocar a tu puerta Y tocar a tu puerta Bajar la cabeza Quizás no aprendí a desnudarme Quizás sea tan solo un cobarde Quizás esta vez me traesión el orgullo Y hacerte es mi culpa Y no sea muy tarde Porque eres parte de mi vida Lo que nadie se imagina Y más Y eres la voz que me acaricia Cuando todo empieza a salir mal Porque eres pura Como el vientre de una madre Que sabe esperar Y todavía te sonrojas Con las flores que le robo al mar Porque eres mía Como el aire que respiro Y de nadie más Si me comporto como un niso Solo tú me sabes tolerar Porque a la hora De a la hora Cuando todos me abandonan ya Eres el paro Que me guía Entre la niebla de la soledad Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi mundo tú La que en las malas No da un paso atrás Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi vida Y siempre más Sé Mejor amiga Que su confidente Usted También Mi amor De siempre Que tu perebre Usted 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 sin darse cuenta Pone sal en mi herida Cuando me hablemos Personada Que está enamorada Que está enamorada Y de repente Siento celos Me doy cuenta Que la quiero Me doy cuenta Que no puedo más Besarla en la mejilla Quiero besarle la boca Ser el dueño De su vida Quiero amarle De exclusiva Por el Dentro De mi vida Y sentir que Es solo Mía Exclusivamente Mía Exclusivamente Mía Exclusivamente Mía Controlando La mejor música DJ Junior La excelencia En mezclas DJ Anderson Te rompiste el corazón No dejaste casi nada Me equipaste la ilusión Te llevaste mi esperanza Voy buscando por ahí En los cajones De la casa Para ver si un día al fin Nos miramos a la cara Solo una foto tuya Necesito y nada más Para irme a la calle Para irte a buscar Amor, amor Oh, 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 oh Dime dónde está La mañana Amor, amor Oh, 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 oh Regresa ya Na, 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 na Con música que unos Quieren tener Y muchos No saben poner Anonymous Anonymous Lo siento, mi amor Pero hoy te lo voy a decir Aunque pueda faltarme el valor Al hablarte a la cara Lo siento, mi amor Te ha convertirte encendido Y tu cara Tu cuerpo Y tus manos Parecen escarchar Y tus besos Que ayer me excitaban No me dicen nada Y es que existe otro amor Que lo tengo callado Callado Escondido y vibrando en mi alma Queriendo gritarlo Ya no puedo ocultarlo No puedo callarlo No puedo Y prefiero decirlo y gritarlo A seguirte fingiendo Lo siento, mi amor Lo siento Así se mezcla salsa Para ser criticado Por la inepta competencia Mira si estoy loco Por tu amor Que en lugar de huir de ti Te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de aborrecerte Te deseo Vamos a decirnos la verdad Tú te aprovechas de mí Y yo te amo Vamos a decirlo de una vez ¿Cómo puedes tú ser libre? Mientras yo soy Beso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Beso Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras Amor Rescata Un sueño y mi sombra Por la avenida Mis pasos se pierden Entre tanta gente Busco una puerta A una salida Donde conmigo Han pasado y presente Anonymous El Hacker Musical De pronto me paro Alguien me observa Levanto la vista Y me encuentro con ella Y ahí está Ahí está Ahí está Ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Una mañana fría llegó Cardos tercero Con alguien sí Le se quitó el sombrero Muy lentamente Bajó de su caballo Con voz profunda Le dijo su lacayo Ahí está La puerta de Alcalá Ahí está Ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá La puerta de Alcalá Ante los compras Segan monarcas De otras tierras Con farones que llegan Inventando la guerra Dices que resisten Mejor no pasarán El sueño eterno Como viene se va Ahí está Ahí está La puerta de Alcalá Ahí está Ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá La puerta de Alcalá Todos los tiranos Se abrazan con hermanos Incidiendo a las gentes Sus cargos indecentes Manados de mancantes Doscientos estudiantes Y cien la revuelta Son los años sesenta Ahí está Ahí está La puerta de Alcalá Ahí está Ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá La puerta de Alcalá Otra vez Estoy perdido Un guardia Pendencierro Pelos colorados Chichetas En los cueros Roqueros Insurgentes Modernos Conclacientes Huecas y colgados Aires de libertad Ahí está La puerta de Alcalá Ahí está Ahí está Ahí está Yendo pasar el tiempo Reventando la liga ¿Cómo no creer en el amor? Si contigo todo sucedió O si ¿Cómo no creer en el amor? Que me dabas niña mía En cada abrazo En cada caricia Lo dabas todo Con una sonrisa Tú eras la única Tú eres la única Que me ha dado amor La única Tú eras la única Que de la nada hizo fantasía Echando penas del alma mía La única Tú eras la única Que se viniera siempre a mis manos Que siempre estuvo después de amarnos Y solo tú eras mi dueña mía Tú eres la única Reina de mi amor Visita de su vida ¿Qué le está pasando contigo? Anónimos Te voy a ser sincero No juegues con candela Contigo El hacker musical Te supe que le ignoras Que tu cama está sola Te ha dicho Dime qué es lo que pasa mi amigo Ya la parte de mi compromiso Está hecho Ya no amo a esa mujer Y lo siento no solo por ella Por ti también En las noches cuando la veías Me iba a vender A tu casa tomar el café Que hacía tu mujer O tu mujer Ya no amo a esa mujer Y lo siento no solo por ella Por ti también En las noches cuando la veías Me iba a vender A tu casa tomar el café Que hacía tu mujer O tu mujer Me dice que la ignoras Que la cama está sola Amigo Dime qué es lo que pasa Dime qué es lo que pasa mi amigo Ya la parte de mi compromiso Está hecho Ya no amo a esa mujer Y lo siento no solo por ella Por ti también En las noches cuando la veías Me iba a vender Me iba a vender A tu casa tomar el café Que hacía tu mujer O tu mujer Ya no amo a esa mujer Y lo siento no solo por ella Por ti también En las noches cuando la veías Me iba a vender A tu casa tomar el café Que hacía tu mujer O tu mujer Llegué a subir A lo más alto Memes Mix Cuando provee de tu pecado Página mini tequera Cuando tu cuerpo llegó al mío Diciendo que estaba vacío Que no me llenes de tu amor Centro de copiado Y nos amamos tantas veces Momentos tenos de pasión Tu cuerpo estaba deslilando Tu piel habló y decía tanto Eso jamás nos ocurrió Si tu amor se marcha de mi lado Yo me iré con mi destazo ciego Volveré a estar en mi desierto Sin saber Sin saber Si tu amor fue sincero Si tu amor se marcha de mi lado Yo me iré con mi destazo ciego Volveré a estar en mi desierto Sin saber Sin saber Si tu amor fue sincero DJ Junior DJ Junior DJ Anderson El Inigualable Tienes que saber Es lo último que pido Estoy desesperado Según mis latidos No me queda mucho Por mi favor Y antes de perder Me vista mi camino Quiero mirarte un poco Y soñar que el destino Es junto a ti mi amor Quédate un segundo aquí Hacerme compañía Y quédate tantito más Quiero sentirte mía Hoy me he dado cuenta Que no había sentido Tanto miedo Tanto miedo Es que yo no decido Que Dios hace mejor Y antes de perder Me vista mi camino Quiero mirarte un poco Y soñar que el destino Es junto a ti mi amor Quédate un segundo aquí Hacerme compañía Quédate tantito más Quiero sentirte mía Y así 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 Anonymous El hacker Musical John David El Jefe No tenemos nada que ver con nadie Aquí está DJ Junior La excelencia en mezcla DJ Anderson Anderson Ya cansado estoy de pensar en ti El Inigualable Y desvelarme toda la noche Ya cansado estoy de suplicarte Que vuelvas conmigo una vez más Toda mi paciencia se ha agotado Pero ahora más te sigo amando Siento las caricias de tus manos Y el beso más dulce de tus labios Soy ave que vuela Cada mañana Si no estás tú No sé vivir Soy un don nada Siento tu voz Tu fiel amor Que me dejaba Abre el corazón Déjame entrar Quiero ser de ti Anonymous En Hacker Musical Deseo era una bella mujer Tenía ganas de crecer Pero decía que la amaba Quería un lugar en las dos dietas Pero la gente jamás La aceptaba Y la odiaba Deseo era su nombre Porque su cuerpo era como un colabel Perfumado Los hombres la llamaban un placer Y le pagaban Por tocarle la piel Deseo condenada a vivir Toda su vida y fe Porque era libre Como el viento Pensaba que el amor no reñaba En Castillo de Oro Y esmeralda Si no adentro En el alma Pobre deseo Luchaba en vano Contra un mundo Que se perdía en el espejismo Donde estaba ella Pobre deseo De esquina a esquina Esperando Al nombre nuevo Que la quisiera Por dentro Deseo Deseo no entendía El por qué No se le daba el valor De un ser humano Como a todos Después de andar buscando el amor Al ver que no lo encontró Acabó viviendo En un camarero Deseo era su nombre Porque su cuerpo era como un colabel Perfumado Los hombres La llamaban Placer Y le pagaban Por tocarle la piel Pensaba que el amor Lo reinaba En Castillo de Oro Y esmeralda Sino adentro En el alma Pobre deseo Luchaba en vano Contra un mundo Que se perdía en el espejismo Donde estaba ella Pobre deseo De esquina a esquina Esperando Al nombre nuevo Que la quisiera Pobre Desde Tucupita Estado del Damacuro Suena Anonymous El Hacker Musical Controlando La mejor música DJ Anderson El Inigualable DJ Junior ¿Sabes? Hoy quiero cantarte de nuevo esta canción Para celebrar Lo felices que hemos sido Todos estos años Amanecer así Como en el mismo cielo Cansado pero del mejor humor Al lado de quien quiero Tirándola sin ver Oírla sin oírla Dejando que los cuerpos Piel a piel Apaguen los sentidos Con el más delicioso licor Que pueda existir bajo el sol Somos tal para cual Coincidencia genial Casualidad Estaba deseando Por tanto tiempo este momento Que no sabría decirte con palabras Cuanto te quiero Amando y ser así Como en el mismo cielo Sabiendo que te tengo Junto a mi Después de tanto tiempo Justifica el insomnio de un mes Y mejor siempre tú lo ser Menos mal que al final Somos tal para cual Y todo va Veneno para dos Cóctel de amor Que pone al rojo vivo el corazón Juntos en un hotel de lujo Enamorándonos Veneno para dos Cóctel de amor Que pone al rojo vivo el corazón Y juntamos nuestros cuerpos Y juntamos nuestros cuerpos Y los dos amanecimos Veneno para dos Cóctel de amor Que pone al rojo vivo el corazón Con nosotros la felicidad Veneno para dos Veneno para dos Cóctel de amor Que pone al rojo vivo el corazón El amor, el amor, el amor, el amor El amor es así Somos tú y yo Veneno para dos Cóctel de amor Que pone al rojo vivo el corazón Eres esa lucecita Que en la mañanita Se cuela por mi balcón Veneno para dos Cóctel de amor Que pone al rojo vivo el corazón Con nosotros la felicidad Que pone al rojo vivo el corazón